Bienvenidos al canal, este nuevo video donde compartimos diferentes opciones para ganar dinero a través de internet. En este video te voy a compartir una nueva inversión que acabo de hacer para que, si te interesa, lo puedas replicar. Obvio, esto no es una recomendación de inversión, pero te voy a enseñar a ganar ingresos pasivos. Así que, si te interesa, vamos al intro. ¡Comenzamos! Bueno, vamos directamente al grano. Vamos a suponer que muchas personas ya conocen Bybit. Menciono mucho Bybit porque, muchas razones. Hay una promo específicamente ahora en abril, pero aparte de eso, los porcentajes que están dando en rendimiento me parecen bastante buenos. ¿Qué quieren que les diga? Entonces, le estoy metiendo pata a Bybit con mi propio dinero, utilizándolo para sacar rendimiento. Si vos no tenés cuenta en Bybit, lo primero que vas a tener que hacer es crearte una cuenta. Ya te estoy dejando el link abajito en la descripción para que te crees una cuenta, la verificas y te dan algo de recompensa por crearte una cuenta. Fíjate que anda por ahí la recompensa que te da por crearte una cuenta y verificarla. Aparte de eso, vamos a ver que una vez que ya tenés la cuenta, obviamente tenés que fondear la plataforma. Sí, eso ya hay varias maneras de hacerlo. Sí, desde acá podés hacerlo con P2P o directamente fondeando a través de otro exchange y trayendo dinero acá. Por ejemplo, de Binance, traes dinero acá. No lo voy a explicar porque esto es una pavada y creo que la mayoría conoce de cómo fondear una plataforma. Vamos directamente al grano. Quiero que vean lo siguiente. Vamos aquí a Air, ahorro flexible. Y esto es algo que me llamó la atención. Últimamente me está gustando mucho el ahorro flexible porque es muy sencillo, bajo riesgo. El API es bastante bueno y lo podemos sacar cuando querramos. No tenemos límite para poder mantenerlo por mucho tiempo ni nada por el estilo. Si bajamos, vamos a encontrar diferentes opciones. Y la que más está llamando la atención ya lo estás viendo. Ya lo estás viendo. Hace poquito habíamos hablado de DAI al 22%, que es mucho más que por ejemplo otras plataformas. Y ahora tenemos esta moneda que se llama ZAM. Nos está dando este porcentaje. Es un porcentaje diabólico. Pero es tremendo. O sea, está muy zarpado. Y ya hay gente que le ha metido plata aquí. Como no te das una idea. Yo no me voy a alocar por lo siguiente. Esto es una criptomoneda volátil. No es como DAI que se estable, que se mantiene a la par del tono. Entonces mi inversión no va a ser una locura. Pero el porcentaje sí me gusta. Entonces vamos a darle nomás. Bien, les cuento cómo es la cuestión. Si ustedes no conocen nada antes de mostrarles cómo invertir. La moneda ZAM está cotizando ahora a este precio. Ha tenido bastantes bajas. Pero bueno, están queriendo levantar y demás. Están haciendo varias cosas. El proyecto en sí yo estaba recordando. Y es un video que yo ya había grabado hace un par de meses. Me puse a ver qué onda, porque ya hay tantas cosas que inverto. A ver si me olvido. Y dije, ah, bueno. Está muy bueno. Está muy interesante. Así que si no lo vieron, véanlo. Porque el proyecto en sí está bueno. Es un proyecto que conecta las inversiones tradicionales con las criptomonedas. Y busca tratar de que las inversiones como acciones, bonos y demás se vayan al mundo cripto. Está bueno. Es un proyecto que, digamos, tiene esa intención. Vayan al canal, miren esa miniatura para entender bien cómo es el proyecto. Acá tenemos el sitio web del propio proyecto. Y bueno, todo lo que ya hemos explicado en ese video. Para que ustedes puedan ver más o menos de qué se trata. Y para que ustedes puedan entender toda la cuestión. No me voy a enrollar ni explicar nada de esto, porque esto ya lo traté en un video anterior. Pero, nada. Yo agarré y dije, ok, tenemos un porcentaje bastante alto. El proyecto dentro de todo está bueno. A pesar de que ahora está medio medio. Supongo también por el tema de la guerra y demás. Por todo lo que está pasando. Es como que también hay muchas criptomonedas que han bajado mucho. Pero, nada. Está bueno. Así que no me enrollé más. O sea, no lo dudé. Y directamente deposité dinero aquí. Yo ya les voy a mostrar, digamos, el tema de cuenta EAR. ¿Sí? ¿Por qué cuenta EAR? Porque yo ya hice el depósito. Ya me apuré y ya hice todo. Ahora, rapidísimo. Estando aquí en cuenta EAR, vamos a ver lo siguiente. Yo aquí tengo un depósito. Vamos aquí a ahorro flexible. En la moneda SAM. Equivalente a 50 dólares. Les puse. No me gasté tanto. Porque, bueno, el porcentaje estaba buenísimo. Y es un dinero que estoy dispuesto a perder. O sea, yo sé que si sale todo bien, buenísimo. Y si está de todo mal, bueno, es un dinerito que yo dije, ok, ahí vamos a meterle. Aparte, el proyecto está bueno. Igualmente no es algo que yo me vaya a preocupar. Estos son de videos anteriores que yo ya había mostrado. Entonces, les explico cómo hacer. ¿Sí? Para no complicarsele ahí. Para que ustedes sepan, digamos, todo el tema. Lo primero que tienen que hacer es depositar. ¿Sí? Van a depositar. En el caso de que no tengan criptomonedas. O como les dije, como compran por P2P acá. Que les aparecía el cosito de P2P. O si no, depositan. ¿Sí? USDT por la red de TRC20. Copian, van en el exchange, hacen un depósito. Una vez que tienen el depósito, hacen el swap. Van aquí a trade. ¿Sí? Y van a cambiar. En este caso, yo lo hice así. Ponen, por ejemplo, SAM. Fíjense que acá te aparece SAM USDT. Y lo que van a hacer es lo siguiente. Le dan aquí al mercado. Compran la cantidad de SAM que ustedes quieran. Con la moneda USDT, por ejemplo. ¿No? Pueden comprar SAM con otra moneda. Eso yo te explico cómo yo lo hice. Y ponenle, yo por ejemplo, puse 50 dólares. Le doy aquí y se compra. O sea, le puse el precio de mercado. Se compra rápido. Una vez que ya tenés esos 50 dólares en tu cuenta, lo vas a ver aquí en cuenta SPOT. Y ahora lo que tenés que hacer es lo siguiente. Vas aquí a EAN, ahorro flexibles. Vas a bajar y vas a encontrar este. ¿Sí? Le damos aquí a hacer depósito ahora. Como yo ya lo hice, o sea, ya te mostré que tengo el depósito ya hecho. Solamente te muestro los pasos que hice. Que fue depositar primero. Hacer el swap para cambiar USDT por SAM. Y ahora te muestro lo que tenés que hacer. Primero tenés que pasar el saldo que tenés en cuenta SPOT a cuenta EAN. Vas a poner en este caso la cantidad de SAM que has cambiado recién. Una vez que ya pusiste, le pones acá todos los, no sé cuántos son en SAM que es esa cantidad. Le das aquí a confirmar y se pasa de un lado a otro. De cuenta SPOT a cuenta EAN. Y una vez que ya tenés el saldo en cuenta EAN, le das aquí a máximo y te aparece lo que hayas enviado por parte de cuenta SPOT a cuenta EAN. Nada más. Y le das aquí a hacer stake EAN. Es todo lo que tenés que hacer. Y le podés ver las ganancias. O sea, tenés que ir acá a cuenta EAN, ¿sí? Ver que se haya podido quedar dentro de lo que son ahorros flexibles. Y tenés acá lo que son tus inversiones. Como te dije, el tema de ahorros flexibles es súper tranca. Porque no es que vos decís, uh, tengo que esperar mucho tiempo. No. Vos acá cuando vos quieras, por ejemplo, yo le doy acá a retirar. Pongo la cantidad que quiero retirar, le doy aquí a retirar y se retira. O sea, no tengo que yo esperar un plazo o lo que sea. Entonces, simplemente se genera, en este caso, un porcentaje bastante bueno. 666, un número diabólico. Y bueno, y ver qué onda. O sea, realmente decir, yo veo que es un proyecto que está bueno. Lo dejas a mediano o largo plazo. Eso depende de lo que vos quieras hacer. Y si ves que el porcentaje está bueno, lo dejas. Y si ves que va bajando porque el porcentaje no está tan bueno, lo cambias a una moneda. O quitas o haces otra inversión. Eso ya depende de vos. Pero bueno, yo quería mostrarte esta inversión nueva que hice. Y el porcentaje, porque me parece una locura. Pero tenga mucho cuidado, gente. Porque yo, a ver, yo estoy haciendo esto sabiendo que posiblemente esta inversión quizás no me vaya tan bien. Aún así, si no me fuera tan bien, algo voy a sacar. Porque si yo invertí, en este caso 50 dólares, y hago el cálculo, algo voy a rascar. A pesar de que me pueda ir mal. Pero lo estoy contemplando. Eso es lo que siempre digo a la gente. Que inviertan un dinero que estén dispuestos a perder. No con la intención de que pierdan. Sino sabiendo que si les va mal, es parte de una inversión que uno se tiene que hacer cargo de eso. Así que bueno, gente. Nada más por este video. Espero que les haya gustado. Si tienen preguntas al respecto, me las dejan abajito en los comentarios. Suscríbanse. Denle like. Tenemos un sorteo activo. Vayan a mi Teleram para entenderse cómo participar. Y nada más, gente. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye, bye. Chau.